¡Ahí está! ¡Qué lindo! ¿Me habrá escrito una poesía? ¡Ay, cómo me lo dirá! ¡Ay, no importa cómo me lo diga! Lo importante es que ya se animó a decírmelo Ahí voy Gracias, Diosito Profe ¡Chirley! Siéntate, por favor ¿Ahora sí podemos hablar de eso tan personal que querías decirme? Ah, sí En el salón no te lo pude decir, ¿no? Sí Justo llegaron esas piconas envidiosas ¿Envidiosas por qué? No, no No te distraigas Ya Dímelo No sé por dónde empezar Es un tema delicado Mira, Shirley Tú me pareces una chica muy buena Buena gente, buena alumna Profesor Bedoya Señorita González Pachas Entonces, ¿por qué me jaló en el examen, profesor? Ah, tienes que estudiar más Señorita González Pachas, por favor Director ¿Sucede algo? No No, nada Me sorprendió verlos juntos Pero Es por asuntos académicos, ¿verdad? Sí, académicos ¿Qué más podría hacer? Es que no puedo jalar ese examen Bueno, tiene que esforzarse más, señorita Permiso ¿Qué tal mi actuación? Gracias por salvarme El director me tiene entre ceja y ceja Desde que pasó Bueno, lo que ya sabes con tus papás Sigue ahí, ¿verdad? Sí Yo creo que mejor hablamos otro día No No, 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 no No Tiene que ser ahora Ya sé Veámonos en un par de horas en... En la cafetería de Don Medudino Pero Shirley, yo... Te espero ¿En qué me estoy metiendo? Es Isabel Ay, si no viene Viniste Hola, Shirley Por un momento pensé que no vendrías Ay, pero qué tonta Cómo no ibas a venir Después de todas esas cosas tan bonitas que me dijiste en el instituto Shirley Realmente no hemos hablado nada Imposible hablar allí Con todas esas chicas que me envidian Y el director Y el director Que te la tiene jurada Pero aquí estamos más tranquilos Y podemos hablar libremente No sabes Cuánto he esperado por este momento No sé qué estás pensando, pero... Las cosas no son así Entiendo Tú eres mi profesor Y yo soy tu alumna ¿Prefieres que la mantengamos en secreto, eh? No, no Ni en secreto ni nada ¿Por qué me dices eso? ¿Acaso no estás enamorado de mí? De ti no De tu hermano Esto no está pasando Grace y yo te lo queríamos decir hace tiempo ¿Graise? ¿Mi hermana Grace? Sí, Shirley ¿Ustedes están? Sí Digo, no Pero... Pero ahora que lo sabes Ya no hay nada que se interponga entre nosotros ¿Pero cómo pudieron hacerme algo así? ¡Graise es mi hermana! ¿Tú amas a mi hermana? ¿Ella está enamorada de ti? Sí ¿Está bien? ¿Cómo puedes preguntarme algo así? ¿Sabes qué? ¿Mi hermana y tú? ¿Crees? Mi hermana Grace es sangre de mi sangre Y me traicionó Y yo, estúpida Le conté todo lo que sentía por ti Y se aprovechó ¿Cómo fue ser tan idiota? Shirley, por favor Tranquila, por favor Te quiero morir Entiendo que te sientas mal, pero... Si te hice algún daño, te pido perdón ¡Lárgate! ¿Te pasa algo, señorita? No te puedo dejar acá sola La señorita no se siente bien ¿Podría traerle un vaso de agua? Claro, claro Sí, cómo no No quiero nada ¡Me la van a pagar! ¡Les curo que me la van a pagar! Shirley, Shirley ¿Qué tienes? ¿Estás bien? ¿Se siente bien? Shirley, ¿qué tienes? Le traigo un vaso con agua, señorita Shirley, ¿estás bien? Estoy ¡Soy furiosa! ¿Cómo pudiste hacerme algo así? ¿Qué cosa tiene Grace que no te cayó? Tranquilízate Cálmate, por favor ¿Sabías que estabas enamorado de otra? ¡Pero no hay Grace! ¡Cálmate! ¡Esa es mi hermana! ¡Y ella! ¡Y tú! ¡Te odio! ¡La odio! Shirley, Shirley 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 ¿Y ahora qué hago? ¡Qué feo, ¿eh? ¿Meterte con la hermana en la chibola? Eso no se hace, ¿eh? ¡Cálmate con la hermana en la chibola! ¡Meterte con la hermana en la chibola! ¡Meterte con la hermana en la chibola! ¡Meterte con la hermana en la chibola! cuando sus padres se enteren Si yo fuese tú, ya se lo hubiese dicho hace tiempo a la chirla y hubiese puesto los puntos sobre la silla. Ay, tía, no es tan fácil. Te juro que yo lo intento, pero cuando estoy a punto de decirse lo me trabo. Y no puede. Si quieres, yo se lo digo. No. Ay, es que tarde o temprano se va a enterar. Y si eso sucede... No, 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 tía, no. ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil? ¿Quién era? Era Shirley. ¿Qué quería? Reina, nuestra hija se siente muy mal. Habla, habla, no te quedes callado. ¿Qué pasó? Lo poco que le pude entender porque estaba llorando mucho es que... ¡Basura! Shirley, dime algo, por favor. Shirley, Shirley. ¡Oye! ¿Qué le has hecho a mi hija? ¡Basura! ¿Mi esposa te hizo una pregunta infeliz? ¿Dónde está mi Shirley? ¡Chirley! 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 ¡Hijita! ¿Hijita, qué te hizo? Hija, no tengas miedo de decirnos la verdad. Somos sus padres y estamos para defenderte. ¡Señor, no ha pasado nada! ¡Yo quiero verte feliz en toda mi vida, mamá! ¡Sos miserables, igual hombres! ¿Pero qué te hizo, por favor? ¡Lucho, agarra a mi hija que yo esté lo reviendo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, de acá no nos movemos hasta que este infeliz nos diga qué pasó. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No vamos! ¡No vamos a ir! Pero no creas que esto se va a quedar así, ¿ah? Porque ella no es tonta. Ella no es como eso, de que estás acostumbrada tú a seducir. Ella me va a contar lo que ha pasado porque ella tiene confianza en su madre. Ella me cuenta todo, ¿sí o no, hijita? Ya, está bien. ¡Nos vamos! ¡Te voy a ver la cara! ¡Ya escuchaste lo que dijo mi esposa! ¡Vamos! ¡Ya! ¿Y usted qué mira, no? ¿No tienen hijos? ¿Ah? Toma tu jugo nomás, oye ¡Otra barra que tanto mía! ¡Hála con tu sabado, oye! Usted todavía no se va Tiene que pagar por todos los destrozos ¿Yo? ¿Cómo voy a pagar por todo esto? ¡Suscríbete al canal!